Bueno, vamos a buscar las líneas de energía de la tierra. Estamos ubicando las colmenas. Entonces, vamos a buscar las líneas de energía de la tierra, las líneas Harman. Vamos, aquí me marca. Aquí ya sale. Ahí estamos marcando las estacas ya. Otra línea Harman. Aquí lo tenemos. Sí. Estas son las que van de este a oeste. Acá, acá. Aquí tenemos una estaca, marcándola. Acá tenemos la otra. Entonces, vamos a buscarlas al lado contrario. La estaca nos está marcando los cruces. Vamos a buscar una, las que van de norte a sur. Lini y Harman que van de norte a sur. Está marcando. Sí, ya tienen aproximadamente 20 centímetros. Aquí ya la suelta. Seguimos caminando. Y aquí la marca. Como pueden ver, está señalando las dos estacas que están marcadas ahí. Sí. Y lo curioso es que siempre dicen, que las hormigas o los insectos les gustan los cruces de línea Harman. Pero, aquí tenemos un cruce de línea Harman. Acá tenemos el otro. Acá tenemos el otro. Y aquí tenemos el otro. Los cuatro esquinas de la línea Harman. Las que van de este a oeste. De este a oeste y de norte a sur. Y en todo el centro está un hormiguero de arrieras. Este es un hormiguero de arrieras. Él está activo. Ahorita están las hormiguitas por aquí trabajando. Este han puesto el hormiguero aquí. Entonces, está en el medio. En todo el medio de las líneas Harman. Como pueden ver. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Estamos buscando las líneas Harman. Aquí vamos a ubicar un apiario. Entonces, estamos buscando la línea Harman para ubicar el apiario. Harman para ubicar el apiario.